Eduardo Manzanares, gerente general de la EPA, dijo Polar que la empresa se encuentra desde hace más de un año en un proceso de licitación con el objeto de realizar una expansión de la infraestructura del Muelle Prat, pero que en estos momentos no ha podido seguir adelante con esta dado que están a la espera de la resolución de Contraloría en cuanto a una consulta enviada desde ya hace 5 meses dijo que se les consultó a esta sobre los planes de mitigación o de compensación a los trabajadores eventuales es decir, ver si es lícito o no que el concesionario en su oferta pueda entregar compensaciones en dinero a los trabajadores eventuales que se puedan sentir perjudicados con estos procesos de licitación explicó que por ende mientras la Contraloría no se pronuncie, la EPA mantiene suspendido el proceso de licitación señalando que esta misma solicitud a la entidad la realizaron desde Marparaíso, San Antonio y Coquimbo no obteniéndose ningún tipo de respuesta hasta el momento agregó que este es un tema jurídicamente complejo porque se habla de la entrega de dinero por parte de un privado en una concesión de una estructura pública La empresa portuaria se encuentra desde hace más de un año ya en un proceso de licitación que es lo que la ley establece en estos casos cuando se quiere hacer una expansión de las actuales infraestructuras y nos hemos encontrado con una situación que obviamente estamos tratando de resolver a través de la consulta a la Contraloría en el sentido de que en general en las concesiones ha habido planes de mitigación o planes de compensación al sector de trabajadores eventuales y ese es un tema que fue conversado con los distintos sindicatos y con las autoridades de la época y por lo tanto estamos a la espera de que se resuelva esa consulta en el sentido de si es lícito o no que el concesionario en su oferta pueda colocar como parte integrante de su compromiso un plan de mitigación que le permita entregar dineros a los trabajadores eventuales Hay que mencionar que la licitación a lo que llama es a hacerse cargo de la administración del muelle Prat obligando al futuro concesionario a desarrollar infraestructuras que estén pendientes de desarrollar como alargar el muelle en por lo menos 100 metros más con el objeto de permitir el atraque simultáneo de al menos dos naves de 294 metros ¡Gracias! 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 Gracias.